¡Hola creativos! Bienvenidos a la resolución del sorteo. Vamos a hacer esto súper rapidísimo. Aquí tengo el programa de random para elegir completamente al azar al ganador. Y bueno, agradezco tu participación. Si tú no ganas, no te preocupes. Por delante habrá más sorteos y nos seguiremos viendo a través de los videotutoriales. Bueno, yo leo todos los comentarios, solo que los de los sorteos es raro que los conteste para evitar alterar el resultado. Pero he detectado a varias personitas que están en el canal y han permanecido en él desde hace ya más de un año. Así que a todos ellos les mando un gran abrazo y bienvenidos a los nuevos creativos. Y le damos clic acá. Y aquí tenemos al ganador. Muchísimas felicidades a Eunice G-Y-7U-7R. Una nena de 13 años. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues te vas a mi canal. En estos menú que ves aquí, le das clic en acerca de... Luego le das clic aquí para que me puedas enviar un mensaje privado en el cual me enviarás tu dirección completa para poder enviarte tu paquete. Y ahí nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias por participar y nos vemos en el próximo video.